¿Cómo están, amigos de Voces? Continuamos con la lengua de las mariposas de Daniel Rivas. Algo extraño estaba sucediendo en el pueblo. Oí el estruendo de una moto solitaria. Era un guardia, con una bandera sujeta en el asiento de atrás. Pasó delante del ayuntamiento y miró para los hombres que conversaban inquietos en el porche. Gritó, ¡Arriba España! Y arrancó de nuevo la moto dejando atrás una estela de explosiones. Las madres empezaron a llamar a sus hijos. En casa parecía que la abuela hubiese muerto otra vez. Mi padre amontonaba colillas en el cenicero y mi madre lloraba y hacía cosas sin sentidos, como abrir el grifo de agua y lavar los pratos limpios y guardarlos sucios. Llamaron a la puerta y mis padres miraron el pomo con desazón. Era Melia, la vecina, que trabajaba en la casa de Suárez, el indiano. ¿Sabéis lo que está pasando? En Coruña los militares han declarado el estado de guerra. Están disparando contra el gobierno civil. ¡Santo cielo! Se persignó mi madre. Y aquí, continuó Melia en voz baja, como si las paredes oyesen, dicen que el alcalde llamó al capitán de carabineros, pero que éste mandó a decir que estaba enfermo. Al día siguiente, no me dejaron salir a la calle. Yo miraba por la ventana y todos los que pasaban me parecían sombras encogidas, como si de repente hubiese llegado el invierno y el viento arrastrase a los borriones de la Alameda como hojas secas. Llegaron tropas de la capital y ocuparon el ayuntamiento. Mamá salió para ir a misa y volvió pálida y entristecida, como si hubiese envejecido en media hora. Están pasando cosas terribles, Ramón, oí que le decía entre lloriosos a mi padre. También él había envejecido, peor aún. Parecía que hubiese perdido toda voluntad. Se había desfondado en un sillón y no se movía, no hablaba, no quería comer. Hay que quemar las cosas que te comprometan, Ramón, los periódicos, los libros, todo. Fue mi madre la que tomó la iniciativa durante aquellos días. Una mañana hizo que mi padre se arreglara bien y lo llevó con ella a misa. Cuando regresaron me dijo, venga, Moncho, vas a venir con nosotros a la Alameda. Me trajo la ropa de fiesta y mientras me ayudaba a anudar la corbata, me dijo con voz muy grave, recuerda esto, Moncho, papá no era republicano, papá no era amigo del alcalde, papá no hablaba mal de los curas. Y otra cosa muy importante, Moncho, papá no le regaló un traje al maestro. Pero sí que se lo regaló. No, Moncho, no se lo regaló. ¿Has entendido bien? No se lo regaló. No, mamá, no se lo regaló. Había mucha gente en la Alameda, toda con ropa de domingo. También habían bajado algunos grupos de las aldeas. Mujeres enlutadas, paisanos viejos con chaleco y sombrero, niños con aire asustado, precedidos por algunos hombres con camisa azul y pistola al cinto. Dos filas de soldados abrían un pasillo desde la escalinata del ayuntamiento hasta unos camiones con remolque entoldado, como los que se usaban para transportar el ganado en la feria grande. Pero en la Alameda no había el bullicio de las ferias, sino un silencio grave de Semana Santa. La gente no se saludaba. Ni siquiera parecían reconocérselos unos a los otros. Toda la atención estaba puesta en la fachada del ayuntamiento. Un guardia entreabrió la puerta y recorrió el gentío con la mirada. Luego abrió del todo e hizo un gesto con el brazo. De la bosca oscura del edificio, escoltados por otros guardas, salieron los detenidos. Iban atados de pies y manos en silente cordada. De algunos no sabía el nombre, pero conocía todos aquellos rostros. El alcalde, los de los sindicatos, el bibliotecario del Ateneo Resplandor Obrero, Charlie, el vocalista de la orquesta Sol y Vida, el cantero al que llamaban Hércules, padre de Don Bodán, mi amigo, y al final de la cordada, chepudo y feo, como un sapo, el maestro. Se escucharon algunos órdenes y gritos aislados que resonaron en la Alameda como petardos. Poco a poco de la multitud fue saliendo un murmullo que acabó imitando aquellos insultos. traidores, criminales, rojos, grita tú también, Ramón, para, por lo que más quieras, grita. Mi madre llevaba a papá cogido del brazo como si lo sujetase con todas sus fuerzas para que no desfallecieran. ¡Que vean que gritas, Ramón! ¡Que vean que gritas! Y entonces oí como mi padre decía, traidores, con un hilo de voz, y luego cada vez más fuertes, criminales, rojos. Soltó del brazo a mi madre y se acercó más a la fila de los soldados con la mirada enfurecida hacia el maestro. ¡Asesina! ¡Anarquista! ¡Come niños! Ahora mamá trataba de retenerlo y le tiró de la chaqueta discretamente, pero él estaba fuera de sí. ¡Cabrón! ¡Hijo de mala madre! Nunca le había oído llamar eso a nadie, ni siquiera al árbitro del campo de fútbol. ¡Su madre no tiene la culpa! ¡Eh, Moncho! ¡Recuerda eso! Pero ahora se volvía hacia mí, enloquecido, y me empujaba con la mirada, los ojos llenos de lágrimas y sangre. ¡Gritale tú también, Monchito! ¡Gritale tú también! Cuando los camiones arrancaron, cargados de presos, yo fui uno de los niños que corrieron detrás, tirando piedras. Buscaba con desesperación el rostro del maestro para llamarle traidor y criminal, pero el convoy era ya una nube de polvo a lo lejos, y yo, en medio de la alameda, con los puños cerrados, solo fui capaz de murmurar con rabia, ¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Tilonorrinco! ¡Iris! Y así termina la lengua de las mariposas. ¡Qué buen cuento! ¡Qué buen cuento! Eso es la guerra, ¿no? Unos contra otros, y otros para salvarse. En fin, hay que pasar una guerra, ¿no? Bueno, espero que la hayan disfrutado. Un beso grande para todos. El próximo cuento será un poco más alegre. Un beso muy grande.